Bueno, estos técnicos me da su fin, pero no han perdido el pecho, que viene el tránsito. Que ha pasado, ¿verdad? Yo creo que han dejado muy claro lo que las cunas femeninas en el último año están teniendo el ahorro que tienen. Y que sigan así. Y la parte del mundo va a tener una cuna femenina que va a tener una cuna femenina que va a tener una cuna femenina que va a tener una cuna femenina. ¿También crees? ¿También crees? Aquí vamos a hacer una pequeña parodia de un programa de televisión. ¿No es que es la carta de la carta? Sí. ¿No sabe lo de vosotros? ¿No ha hablado? ¿No ha hablado? ¿No sabe lo de vosotros? ¿No sabe lo de vosotros? ¿No, qué? Lo que sí tiene una calienta. ¿No sabe lo de vosotros? 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 Buenas noches. Y en mi nombre, me gustaría que lo recogieran Alvin... Sí, Alvin... Y en Brío... Pues... Un magnífico recuerdo desde el febrero 30 de septiembre de 2016. Yo quiero pensar en eso. Larga vida a la chula y nos vemos a Juan Antonio Medero. Para aquellos que no lo conozcan, es un turn-off que tiene una discapacidad importante. Utiliza sillas de ruedas y muchas veces ha tenido problemas para acceder a los escenarios. Y él es el representante de paquetes. Dime una noticia que no sabe cómo. Lo que pasa. No sabe cómo Haigla. ¿Shhh? ¡Oh, shhhh! ¡Oh, shhhh! ¡Oh, shhhh! ¡Oh, shhhh! ¡Ah! el séptimo certamen internacional de Tuna, caso de la Puebla, este es mi premio para la textual, y con todo mi acepto y respeto, el demonio... ¡Dos! El demonio, el demonio... Ahora se obtiene el boludo de su palacio. Bueno, qué expectación. Esto es para el gobierno. Todo, ya va a pasar. Ya va, ya va. ¿Para el hombre? ¿Para el hombre? ¿Para el hombre? Para el hombre. Es una cosa artista que nos representa. Y como siempre está pensando en... ... en nuestra carrera... ... en nuestra carrera. ¡Para la carrera de la carrera!